Ritmo Tristeza en mi corazón, dice la gente Que la herida de nuestro adiós no me dolió Que tu partida no me dobló, que soy muy fuerte Que en esta guerra el vencedor he sido yo Pero no mi amor que va, no te he dejado ni un segundo de adorar Te estoy echando de menos, como no lo imaginas Si tú me siento incompleto, igual que un día sin sol Te estoy echando de menos, por dentro estoy hecho ruinas Te estoy echando de menos, aunque parezca que no Tristeza en mi corazón, dice la gente Que la herida de nuestro adiós no me dolió Que tu partida no me dobló, que soy muy fuerte Que en esta guerra el vencedor he sido yo Pero no mi amor que va, no te he dejado ni un segundo de adorar Te estoy echando de menos Te estoy echando de menos, como no lo imaginas Sin ti me siento incompleto, igual que un día sin sol Te estoy echando de menos, por dentro estoy hecho ruinas Te estoy echando de menos, aunque parezca que no Te estoy echando de menos, aunque parezca que no Te estoy echando de menos, por dentro estoy hecho ruinas Te estoy echando de menos, aunque parezca que no Te estoy echando de menos, aunque parezca que no Revilla Records La marca de los éxitos